Buenas noches, ayer uno de mis tutorías me dijo que no tenía el calc instalado en su ordenador, lo podía hacer con Google Sheets Sheets, la I larga, que si es la I corta ya significa otra cosa Ok, pero en principio deberéis tener instalado calc y si no lo instaláis, el libre office calc o el open office calc Me da igual, escribid los datos, yo los voy a copiar, ya os digo, no hagáis nada ahora, me miráis y ahora lo hacemos juntos Copio los datos, ya no estoy de broma, ya no hago chiste, ahí tengo los datos Voy a hacer dos cosas, voy a pensar, hombre, yo lo veo, porque son 7 datos nada más, si fueran 1000 datos ya no lo vería Entonces yo primero haría una gráfica, para hacer una gráfica selecciono esto, para que veáis bien Tengo la lupa que aprendí a usar para un curso que le di a gente de la 11, tuve que aprender yo a usarla y enseñarle a ella Y le doy aquí a gráficos y de los gráficos yo quiero el de líneas, ya sea este, puntos y líneas o líneas 3D, me da igual Voy a poner puntos y líneas, finalizar Cuando pongo el gráfico me sale muy raro, ¿vale? Lo tenéis que hacer más chiquetito Y colocarlo Y además me vais a decir Ya le he liado Me vais a decir, es que no veo los datos que he escrito Porque se corre ¿Vale? Se corre la hoja para acá y entonces se pierden los datos Para mostrar gráficos, ya está Este es el gráfico, ¿vale? Aquí se ve claramente, estos son ¿Qué significa cada cosa? El 1 es la primera persona No he puesto los nombres, obviamente Que tiene un 1 en matemáticas y un 3 en lengua ¿Lo veis o no? La segunda persona tiene un 4 en matemáticas y un 5 en lengua Pero se ve que las dos líneas son parecidas ¿Vale? Las dos van así Porque hay relación ¿Ok? Y ahora voy a calcular la relación que hay El coeficiente de correlación que es el número S Y como he dicho, la relación es directa Porque se ve Y me va a dar Bueno, no sé lo que me va a dar Vuelvo a poner la lupa Le doy aquí Función ¿Qué función? Ponéis core Y sale coeficiente de correlación Le dais a siguiente Ahora lo hacemos juntos, ¿vale? Nos rayéis Y le digo ¿De qué dato queréis calcular el coeficiente de correlación? Pues quiero comparar estos datos Hasta aquí Vuelvo a darle aquí Con estos datos ¿Y cuánto va a dar? Pues como yo he previsto Va a dar un número muy cercano a uno Porque la relación es muy grande Y ahora yo me pregunto ¿Por qué da las relaciones directas? A mí me explicaron Que es la teoría Que yo quiero validar o invalidar Con datos Me contaron que había gente que era buena en matemáticas Y había gente que era buena en lenguas Pero que no había gente que era buena en las dos Y decía Pues yo soy buena en las dos Perdona la inmodestia Pero yo soy buena en las dos ¿Cómo? Tú tienes que elegir entre ciencia o letra Digo, no quiero elegir No quiero elegir Yo soy bueno en las dos Y me gustan las dos Y quiero aprender a escribir Y quiero aprender matemáticas Y quiero aprender las dos cosas A primera te irías por informática por eso Porque era lo único que me permitía Escribir en un lenguaje Y hacer ciencia Pero bueno Si fuera verdad eso La gente que tiene muy buena nota en lengua Tendría nota baja en matemáticas Y al revés Es decir, la relación sería inversa Y sin embargo es directa Vale Ya mi teoría Mi tesis La tesis es Lengua y matemática son cosas opuestas La he rebatido Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la gente que es buena en lengua Es también buena en matemáticas Y viceversa No me diga que voy a tener que dirigir la respuesta Para que me diga Ay, lo obvio Que es obvio Porque estudian más Porque estudian más ¿Qué quiere decir? Porque estudian Que se estudian una de las otras Muy bien Esa es la conclusión a la que yo llego Muy bien digo Igual no es verdad Pero yo creo que Tiene sentido pensar que La gente que estudia Por eso que no os engañen Es que yo no soy bueno en matemáticas Y lengua saca un 5 Eso no es verdad Tú eres bueno en lo que te pones Si tú te pones a correr Tú corres No como ella Pero corre No eres el mejor Yo no lo voy a ganar Ni voy a ganar la carrera Que voy a correr domingo Pero sí voy a correr No soy el mejor Este es el mejor Es muy difícil Pero sí lo voy a conseguir Entonces cuando os digan Tú no eres bueno en esto Digo Bueno, me voy a poner Que no os digan Que no podía hacer algo Mi objetivo es ese Que penséis Oye Vale, no voy a ser mejor Pero si a mí me gusta cantar A ver A mí no me van a pagar por cantar Pero si a mí me gusta Yo voy a clases de canto Y aprendo Yo no voy a ganar un Oscar Pero yo voy a clases de actuación Y hago corto Y yo me lo paso bien Que es de lo que se trata No se trata de ser mejor en todo No todo el mundo Puede ser como yo Guapo Inteligente Pero si ver Que Si tú te pones a hacer algo Puedes hacerlo medio bien Vale Sí Ahí me va a decir Hay cosas genéticas Claro que sí Hay gente que mide Dos chips Mide dos seis Y juega bien a round sexto Y yo no soy así Por eso no estoy en la NBA Pero la gente normal Pues tenemos talento Más o menos parecido Y tú lo que tienes que hacer Lo que a ti te gusta Es fomentarlo Y practicarlo Ahora si tú ves que eres muy bueno cantando Tío Pues yo entiendo que tú quieras Tires por ahí Y practicas el canto Pero si no eres bueno en nada Como yo A ver No eres muy bueno en nada Pues tú tienes que trabajar Y ya está Y buscad lo que os guste Pero La excusa Yo hago esto Para que penséis que Vale Yo no voy a hacer matemáticas Ni voy a hacer monstruos matemáticas Pero si yo me siento Yo voy a probar matemáticas O voy a probar lengua O voy a probar inglés O voy a probar lo que sea Si me pongo Ese es el objetivo Y he demostrado que sí La gente que se pone Que se sienta Mejor o peor Diez nueve 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 Oso oso Bueno Tienes un nota Y el que no Ahora Para confirmar este estudio ¿Qué habrá que hacer? Pone aquí El número de horas Que estudia cada persona Y entonces veríamos Veríamos Que si tengo razón yo Que a más horas Más notas Bueno No sé yo Qué decirte Bueno Ya lo haremos Ya lo haremos El año que viene Ahora lo hacemos juntos No sé si os sirve de algo Pero yo no quiero que sea Estudiar algo Y aprender Para Ya está Sino que veáis que tiene